Predator puts you in the battle, but the fight is all yours. Summon your strength. Empezamos el programa de la tarde del viernes y para empezar tenemos a Carlos Domingo que nos va a hablar de criptomonedas. Carlos tiene una trayectoria larguísima de innovación en el campo de las telecos. Ha vivido en Estados Unidos, ha vivido en Japón, ha sido responsable de todo lo que lleva la palabra I+.D. en Telefónica en distintos cargos. Tiene algo que ver con la fundación de Waira y las iniciativas de startups de Telefónica. ¿Viene de haber estado dos, tres años en mi list? Bueno, voy a hacer cuatro ahora. Cuatro años en Oriente Medio, trabajando también en innovación en una operadora de Oriente Medio. Y ahora está involucrado en un proyecto a caballo entre el mundo de las criptomonedas y el mundo del VC. Entonces nos va a intentar explicar un poco de qué va esto y cuáles son los conceptos básicos que hay que entender de criptomonedas. Carlos, todo tuyo. Vale, muchas gracias Julio. A ver, es un poco raro que no se me oiga a mí mismo cuando hablo estando en un sitio tan grande, pero bueno, espero que me estéis oyendo los que lleváis cascos. Os voy a intentar en media hora contar cosas de criptomonedas, de tokens, de blockchain, de ICOs. Y como no sé muy bien el nivel que tiene cada uno, pues es un poco un batiburrillo de cosas. Mi idea es que por lo menos os vayáis de aquí con las cuatro o cinco conceptos básicos y sobre todo con la idea de que esto es el futuro y que vosotros sois la mayoría jóvenes. Es una de las áreas donde los próximos diez años va a haber muchísimo crecimiento. Eso está empezando y por lo tanto es una de las buenas áreas donde empezar a meterse ahora y empezar a investigar y hacer cosas. Entonces antes de empezar, ¿quién de vosotros ha comprobado alguna vez alguna criptomoneda? Muy bien. Bueno, un porcentaje pequeño, pero los que habéis comprobado criptomonedas, felicidades porque seguro que se ha ido muy bien con la inversión. Se han revalorizado muchísimo los últimos años. ¿Y quién de vosotros ha participado en un ICO, en una ICO, en un Initial Coin Offering? Bueno, eso mucho más minoritario todavía. También se reflejan los números. Las ICOs, que ahora os contaré lo que son, es una cosa muy pequeñita comparado con lo que son las criptomonedas y por lo tanto en las charlas que suelo dar suele haber nuevamente entre un 10 y un 30% de gente que ha comprado criptomonedas y entre un 5 o 10% que ha participado en una ICO o incluso menos. Entonces, bueno, cuando hablamos de criptomonedas hay un montón de conceptos mezclados, pero la primera cosa que le viene a todo el mundo a la cabeza es el Bitcoin. El Bitcoin es la criptomoneda original y es un poco lo que ha desatado toda esta industria que se está creando y en realidad el Bitcoin ya viene desde el año 2009, ahora os contaré un poco el origen y a pesar de que lleva 9 años, 7 años en circulación, 8 años, esto está, como os digo, todavía bastante emergente. Entonces, os quería poner un vídeo, ¿vale? Está en inglés, por cierto, la presentación está en inglés, os pido disculpas, pero con lío de viajes no he podido traducirla, yo hablaré en español y luego os dejaré 10 minutos de preguntas, ¿vale? Os voy a poner un vídeo de una persona, primero a ver si sabéis quién es, probablemente no, yo la primera vez que vi el vídeo tampoco sabía quién era, como disclaimer, y donde un poco anticipa lo que iban a ser las criptomonedas, ¿vale? Bueno, yo creo que la Internet es una de las fuerzas principales para reducir el rol del gobierno. La única cosa que está faltando, pero que va a ser pronto desarrollada, es un método relativo e-cash, un método donde, en la Internet, puedes transferir fondos de A a B, without A knowing B or B knowing A, the way in which I can take a $20 bill and hand it over to you, and there's no record of where it came from, and you may get that without knowing who I am. That kind of thing will develop on the Internet, and that will make it even easier for people to use the Internet. Of course, it has its negative side. It means that the gangsters, the people who are engaged in illegal transactions, will also have a easier way to carry on their business. Economía. Ah, economía, vale. Estoy a economía como buen economista o futuro economista. ¿Sabe quién es este señor? Este señor es Milton Friedman. Es un premio Nobel. Y lo interesante de este video, que se grabó en el año 96, cuando Internet empezaba, es que Milton Friedman predijo la creación de Bitcoin. Eso me parece una cosa bastante alucinante. Lo que él viene a decir en el video es lo siguiente. Si miráis este mapa de por aquí, de protocolos, cuando se creó la industria de Internet, que ahora debe tener 25 o 30 años más o menos, se fueron creando una serie de protocolos que cada protocolo permitía la transmisión de un tipo de contenido o de información. Pues estaba el protocolo SMTP, que es el protocolo para transmitir el email, y por eso el email funciona en Internet de forma global. El protocolo de FTP para transferir ficheros. El protocolo de VOIP para transmitir voz sobre el protocolo IP. En fin, los básicos, el IP, TCP, etcétera, etcétera. Y él lo que decía es que todos esos protocolos es lo que permiten que Internet funcione y que las cosas que hoy hacemos en Internet pasen. Pero faltaba un protocolo, que era el protocolo para transmitir dinero. Para transmitir dinero nativo digital. Lo que a día de hoy nosotros conocemos como dinero digital, que es el PayPal o ahora el Apple Pay, eso en realidad no es un dinero nativo digital. Eso es el dinero legacy de la infraestructura bancaria existente que se ha expuesto, digamos, para que se pueda usar desde Internet, pero no es un dinero nativo de Internet, ¿vale? Entonces, una forma sencilla de entender lo que es Bitcoin es como el missing protocol, digamos, que faltaba en Internet para poder transmitir valor, ¿vale? Y quedaros con esa palabra, Internet del valor, porque la voy a repetir mucho en la presentación y es un poco como veo yo esta evolución, ¿no? Es la pieza que faltaba a Internet, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene Bitcoin? El Bitcoin viene de un señor que se llama Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es. Y eso es otra de las cosas que también ha hecho que haya como esta cierta aura de oscuridad alrededor de Bitcoin, ¿no? El tipo que lo inventa, que es probablemente una de las invenciones más grandes que ha habido en el mundo en los últimos 10, 20 años, resulta que es un señor que nadie a día de hoy sabe exactamente quién es. Obviamente es un seudónimo. Él publica un artículo en Internet donde describe un sistema de pagos P2P, que es lo que es Bitcoin, es un protocolo completamente P2P para hacer pagos por Internet y le llama Bitcoin. Entonces, al cabo de unos meses, él mismo publica la primera versión del software que permite gestionar la red de Bitcoin y empieza a interaccionar en los foros y tal y cual con gente que está interesada en estos temas y empieza poco a poco a crecer la comunidad de Bitcoin, ¿vale? Entonces, para que entendáis un poco, aparte del concepto del protocolo de transmisión de dinero, de cómo funciona el Bitcoin de forma más sencilla, os voy a poner otro vídeo que lo explica un poco. What is Bitcoin? Bitcoin is the first decentralized digital currency. Bitcoins are digital coins you can send through the Internet. Compared to other alternatives, bitcoins have a number of advantages. Bitcoins are transferred directly from person to person via the net, without going through a bank or clearinghouse. This means that the fees are much lower. You can use them in every country. Your account cannot be frozen and there are no prerequisites or arbitrary limits. Let's look at how it works. Several currency exchanges exist where you can buy and sell bitcoins for dollars, euros and more. Your bitcoins are kept in your digital wallet on your computer or mobile device. Sending bitcoins is as simple as sending an email. And you can purchase anything with Bitcoin. The Bitcoin network is secured by individuals called miners. Miners are rewarded newly generated bitcoins for verifying transactions. After transactions are verified, they are recorded in a transparent public ledger. Bitcoin opens up a whole new platform for innovation. The software is completely open source and anyone can review the code. Bitcoin is changing finance the same way the web changed publishing. When everyone has access to a global market, great ideas flourish. Bitcoins are a great way for businesses to minimize transaction fees. It doesn't cost anything to start accepting them and it's easy to set up. There are no chargebacks and you'll get additional business from the Bitcoin economy. For more information about Bitcoin, visit weusecoins.com. ¿Qué es la red de ordenadores descentralizada? Vamos a repasar un poco los cuatro conceptos que hemos visto en el vídeo anterior que son los conceptos fundamentales para que entendáis el Bitcoin. El primero es que es una red de ordenadores descentralizada. Es decir, hay un montón de nodos por todo el mundo que tienen la copia del software de Bitcoin y contienen toda la copia de todas las transacciones que ha habido de Bitcoin hasta la fecha. Y eso está replicado en cada ordenador. Eso es importante de entenderlos. Lo segundo es que hay un grupo de gente que se llaman los mineros y el concepto de minería viene de la similitud con el oro porque el Bitcoin se asimila a veces al oro digital que son los que forman parte de los nodos. Y hay un concepto muy importante, es decir, que el minero tiene un incentivo económico para participar dentro de la red de Bitcoin porque cada vez que se generan Bitcoins nuevos se reparten entre los que forman parte de los nodos. Y eso es muy importante porque redes P2P, en el mundo ha habido muchas y estoy seguro que vosotros conocéis a alguien que se ha descargado algún contenido de P2P por Internet. Seguro que vosotros no lo habéis hecho. Y el problema que tienen las redes P2P, como el BitTorrent, es que no tienes un incentivo para seguir formando parte de la red. Y cuando estos amigos que tenéis que se han descargado algo, se descargan algo, lo primero que hacen es cierran el cliente de BitTorrent porque tú tenerlo abierto no te supone nada excepto que te consume recursos de tu ordenador y de Internet. En el caso de Bitcoin, tiene un protocolo que hace que haya un incentivo económico para participar en la red. Y eso es lo que ha permitido que Bitcoin crezca y que siga creciendo y que todo el mundo quiera participar de la red de Bitcoin porque se gana dinero. De hecho, la cantidad de dinero que se reparte entre los mineros al año en la red de Bitcoin a los precios de ahora es a más o menos 4.500 millones de dólares al año. Entonces es un incentivo muy grande para que haya una red que es probablemente la red de ordenadores más grande del mundo que existe a día de hoy, que la gente invierte en formar parte de esa red. El otro concepto es el de las exchanges. Estos son como las bolsas de cambio donde tú puedes ir con otro tipo de monedas sean monedas tradicionales como el dólar, el euro, etc. u otras monedas digitales, que ahora hablaremos de ellas y puedes cambiarlas por Bitcoins y tener Bitcoins y formar parte del ecosistema Bitcoin. Cuando te dan esos Bitcoins, estos se almacenan en lo que se llaman wallets que es básicamente una aplicación, tanto de una aplicación móvil como una aplicación web, como incluso haya monederos hardware que están desacoplados del ordenador para que puedas llevar las claves del monedero con tus Bitcoins virtuales allí metidos. Y así es un poco como funciona. Entonces a partir de ahí, de monedero a monedero puedes cambiar dinero y cuando alguien te da su dirección de monedero le envías Bitcoin y esa transacción es aceptada por la red de forma distribuida. No hay alguien central, digamos, que decida si esa transacción pasa o no y una vez se acepta, se replica en todos los ordenadores de forma que es imposible de modificar, porque para modificarlo tendrías que conseguir que se modificara en todos sitios. Y esa es la gracia de la red de Bitcoin. Cuanto más grande es, más segura es. Otra de las cosas importantes de entender del Bitcoin es que la política monetaria de la moneda, de cuántos se emiten, tiene depreciación construida en el algoritmo. Es un algoritmo, obviamente esto es todo digital, y cada cuatro años se reduce por dos el número de Bitcoins que se producen. Entonces desde que se empezó en el 2009 y se empezaron a producir Bitcoins, a día de hoy se han producido aproximadamente 16,5 millones de Bitcoins y cuando se emitan todos los Bitcoins que va a haber en circulación será dentro de unos 130 años más o menos y habrá solo 21 millones. Para que entendáis el valor que tiene eso, los bancos centrales, que es el equivalente al algoritmo de Bitcoin, porque son los que deciden la política monetaria del euro, por ejemplo, cambian la política monetaria del euro a su libre alberdío. Obviamente, entendiendo con buenas intenciones, pero, por ejemplo, aquí en Europa, desde que empezó la crisis en el 2008 y para adelante, pues se devalúa el euro de forma sistemática cada mes y se producen 70 billones, o sea, 70.000 millones de euros nuevos, ¿no? Con lo cual la moneda que todo el mundo siempre cuando le hablo de las monedas, de las cryptocurrencies, de las criptomonedas, me dice, no, pues que lo que tiene valor es el euro. No, no, lo que no tiene valor es el euro, porque el euro se imprime y se produce todos los meses y cada vez tiene menos valor. Esto, como tiene un número limitado y además no se puede alterar, digamos, el número de producción de Bitcoin, tiene mucha más capacidad de almacenar valor que cualquier otra moneda que puede venir un banco central y devaluarla, ¿vale? Entonces, ¿por qué se llaman criptomonedas? El concepto este de criptomonedas o cryptocurrencies, pues tiene dos partes. La parte cripto, los algoritmos que facilitan que la red de Bitcoin sea segura son algoritmos criptográficos, ¿vale? Que son unos algoritmos donde matemáticamente es imposible de romper una función, ¿no? Entonces, es fácil, digamos, construir una función en una dirección, pero es prácticamente imposible para un ordenador revertirla, saber de dónde venía, ¿no? Esto es una... Se usa muchísimo en encriptación, lo que estáis usando en internet normalmente para encriptar contenidos, etcétera, etcétera, usan algoritmos criptográficos, ¿vale? Y los algoritmos criptográficos son la base de Bitcoin y de todas las otras criptomonedas. Y luego la parte de moneda, es importante entenderlo, porque cuando yo me empecé a meter en estas cosas y te hablan de monedas, al final yo tampoco tenía muy claro qué quiere decir ser una moneda, ¿no? Entonces, ser una moneda... Bueno, el economista de la sala seguro que lo sabe, pero los no economistas... Una moneda quiere decir tres cosas, ¿vale? Una moneda es algo donde puedes almacenar valor, ¿vale? Algo donde puedes intercambiar, es decir, puedes pagar o hacer transacciones con ella, y algo por lo que puedes referenciar. Es decir, si yo os digo, mi iPhone vale 600 euros, vosotros más o menos os hacéis a la idea de cuántos son 600 euros. Sirve como referencia de valor de las cosas, ¿vale? Entonces, como criptomoneda, a día de hoy no hay ninguna que sea una moneda de monedas de verdad, porque ninguna cumple estas tres propiedades, ¿vale? La que más se cumple y la que tiene más utilidad para Bitcoin a día de hoy es la de almacenamiento de valor, porque es un caso muy claro, es como el oro digital. Tú puedes guardar dinero ahí, además tienes la ventaja de que nadie lo puede evaluar, porque, como os he contado, pues la emisión de Bitcoins está controlada por un algoritmo. Como medio de intercambio, pues no se acepta en muchos sitios, entonces es una cosa bastante emergente a día de hoy y como medida de unidad, como está cambiando de valor constantemente y sube mucho, pues no es muy válido, ¿no? Porque si os digo, esto vale dos Bitcoins, mañana vale cinco, pasado vale tres y todavía tiene demasiada volatilidad y demasiado cambio de valor, ¿no? Pero, idealmente, las criptomonedas serán monedas de verdad cuando se cumplan estas tres propiedades. El Bitcoin, desde que empezó, ha tenido probablemente la mayor revalorización de la historia de las finanzas de ningún tipo de activo financiero, ¿vale? Este gráfico es simplemente desde el año 2013, pero pensar que el primer Bitcoin se emitió en enero del 2009, o sea que hay otros cuatro años por detrás donde el Bitcoin prácticamente no tenía valor, porque prácticamente nadie lo usaba, los nodos eran muy pequeños, entonces a partir del 2013, 2014, es cuando Bitcoin se empieza a usar, empieza a subir un poquito de valor, ¿vale? Y de repente, los últimos dos años, más o menos, se ha disparado, ¿vale? De hecho, cada vez que doy una charla, la gráfica está ya desactualizada, porque esta gráfica es de hace un mes, cuando el Bitcoin estaba a 6.000 dólares y ahora está a 8.200, ¿vale? Entonces, seguro que oís por ahí también, oh, esto es una burbuja, el Bitcoin, esto cómo puede ser, 8.000, se va a caer a 2.000 y tal y cual. Para entender eso, lo que tenemos que hacer es poner las cosas en perspectiva, es decir, cómo de grande es el Bitcoin en relación a otros activos financieros y si de verdad ese tamaño se justifica o no, ¿no? Así que vamos a verlo. Esa es otra gráfica de nuevo desactualizada, porque todo lo que son números en Bitcoin se actualiza constantemente desde hace ya unos meses, de cuando Bitcoin valía 40.000 millones, ahora Bitcoin vale más o menos 100.000 millones o 120.000. Pero para que os hagáis una idea del valor, Larry Page, el fundador de Google o Bill Gates, son más o menos ellos a nivel individual, su fortuna personal es igual de grande que el Bitcoin, ¿vale? Para poner un ejemplo, si miras el valor de Amazon, Amazon vale 420.000 millones de dólares, es decir, es como cuatro veces más grande que el Bitcoin solo el valor que tiene Amazon. Apple 720, todos los dólares en circulación, solo los dólares, eso es lo que es una de las muchísimas miles de monedas que existen en el mundo, son 1,5 trillones, ¿vale? Es decir, 1.500 miles de millones, ¿vale? El oro son 8 trillones, ¿vale? 8.000, en español siempre me hago un lío con lo del billón y el trillón y tal y cual, 8 trillones, ¿vale? O sea, 8.000 billones y un billón son 1.000 millones en inglés. ¿Eh? Un trillón es un billón español. Un trillón es un billón español. O sea, estos son 8 billones españoles. Y 1.000 millones no tiene nombre en español. 1.000 millones, no. Un billón inglés son 1.000 millones. 1.000 millones, ¿vale? Esos son 8 billones españoles que son 8 trillones en inglés, ¿vale? Entonces, paremos un segundo aquí antes de seguir. Si el Bitcoin, como os he dicho antes, se queda, por ejemplo, en un almacenamiento de valor y no consigue ser una moneda de verdad, es decir, nunca sirve para pagar porque la gente no lo adopta o nunca sirve para medir porque continúa teniendo volatilidad, podía parecerse al oro digital, ¿no? Y podía decirle a la gente, igual que hay mucha gente que almacena dinero en oro para, digamos, balancear su porfolio y tener algo en lo que se percibe que es como más seguro y más estable, pues lo mismo se podía pensar del Bitcoin, ¿vale? Entonces, acordaros, un Bitcoin ahora son 8.000 dólares, que es como más o menos equivale a 120 billones, ¿vale? Imaginaros que llega a valer un tercio del oro. De aquí a 10 años, un tercio del valor que hay en el oro se mueve al Bitcoin porque la gente decide que es un oro digital mucho mejor que el oro. Eso querría decir que la capitalización de mercado del Bitcoin serían 2 billones españoles o 2 trillones americanos, ¿vale? Como el Bitcoin es limitado el número de Bitcoins que hay, si echáis las cuentas, eso quiere decir que un Bitcoin debería valer 150.000 dólares, ¿vale? 150.000, está a 8.000. O sea, que cuando la gente a mí me dice, es muy tarde para comprar Bitcoin, ya ha subido a 8.000, se va a caer y tal y cual, esto me lo dicen cada dos meses cuando está a 4.000, luego a 6.000, luego a 8.000. Yo les digo, no, en ningún momento no es bueno ni malo porque lo que tienes que creerte, digamos, es que esto va a llegar a reemplazar como mínimo al oro digital y potencialmente a las monedas. Y si eso pasa, el valor del Bitcoin a día de hoy es pequeñísimo. Es un valor ínfimo dentro de la foto global. Y si seguimos ya con lo que es el dinero físico, que son 31 trillions, lo que son todo el dinero en circulación, en fin, el Bitcoin a día de hoy es un activo financiero muy pequeño. Por mucho que oigasen las noticias burbuja, Bitcoin, no sé qué, en realidad es un activo muy pequeño. ¿Qué pasa después? Pues que la gente empieza a mirar el Bitcoin y se empieza a dar cuenta que el motivo por el que el Bitcoin funciona es porque hay una, digamos, se puede extrapolar la misma tecnología que hace que el Bitcoin funcione, es decir, el concepto de los mineros, de los nodos descentralizados, de la ledger esta, la cuenta que está replicada en todos sitios y tal y cual, y dicen, esto se puede separar y puedo hacer otras cosas con ello, que no sean el Bitcoin, que sean otras monedas diferentes donde cambia un poco el algoritmo, cambia un poco la política monetaria y tal y cual, y de repente me sale otra cosa que no es un Bitcoin, pero que es una criptomoneda, ¿no? Es decir, se basan los mismos principios, pero tiene otras propiedades. Y entonces empiezan a salir monedas. Sale el Litecoin, que se supone que tiene las transacciones mucho más rápidas que el Bitcoin, sale el Ripple, que se supone que es algo que pueden usar los bancos para hacer transacciones internacionales y que no realen tres días como pasa hoy, que parece como mentira que en el siglo XXI o mandar dinero de un país a otro, que el dinero físicamente no se mueve, que tarde dos o tres días de llegar de un banco a otro, etcétera, 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 ¿vale? Y en particular surge una blockchain nueva, ¿vale? Que se llama Ethereum, que es la que quería poner un poco de énfasis, porque es probablemente, aparte del Bitcoin, lo más disruptivo, digamos, que hay en el mercado, ¿vale? En Ethereum lo que hacen diferente es decir, a ver, la blockchain de Bitcoin sirve para crear monedas, ¿vale? Y lo que almacena, digamos, es las transacciones entre monedas. Es decir, si yo te da un Bitcoin a ti, la blockchain almacena que tú tienes el Bitcoin y yo ya no lo tengo para que yo no lo pueda volver a usar y tú sí lo puedas volver a usar. Y eso es lo que hace que el Bitcoin funcione y sea seguro. Pero, ¿qué pasa si eso lo extrapolas y en vez de almacenar transacciones de monedas, almacenas transacciones de forma más genérica, ¿no? Almacenas incluso aplicaciones o la ejecución de aplicaciones, ¿vale? Entonces, Ethereum básicamente es como una red de ordenadores, una blockchain, una red de ordenadores distribuida con los mismos principios que tiene el Bitcoin, pero donde lo que se computa no es un intercambio de una moneda, sino una aplicación, ¿vale? Es una red de aplicaciones descentralizadas. Entonces, si queréis, para entenderlo un poco, las aplicaciones a día de hoy pasan todas por un servidor centralizado. Y ese servidor centralizado es el que hace la computación con lo que le viene y da el resultado, ¿no? Si mandas un mensaje de WhatsApp, pues pasa por el servidor de WhatsApp y te llega al otro extremo. Es P2P, pero no es descentralizado porque hay alguien por en medio que se asegura que esa transacción pasa, ¿vale? La gracia que tiene Ethereum es que te permite crear aplicaciones completamente descentralizadas, es decir, donde la red en sí misma valida la aplicación en la entrada y la salida y la da al que está en el otro lado. No hay un punto centralizado que sea el que toma la decisión de cómo se ejecuta la aplicación. Entiendo que esto es un poco complicado de entender porque es un modelo de computación muy diferente al que probablemente todos los que hayáis estudiado informática como yo tenemos en la cabeza, pero esto es un poco lo que es probablemente el futuro de cómo muchas aplicaciones se harán de forma completamente descentralizada, ¿vale? Entonces, para resumir un poco lo que hemos visto hasta ahora, la Internet que tenemos ahora, que es la que tiene los protocolos, como decíamos, para intercambiar email, para intercambiar ficheros, para intercambiar páginas web, para intercambiar imágenes, vídeos, etcétera, voz, mensajería, es la Internet de la información y el valor, ¿no? Que ha permitido a alguien como Julio, por ejemplo, que desintermedie al país o al mundo o a los medios tradicionales que de alguna forma monopolizaban cómo información se comunicaba, ¿no? Y los blogs, pues una de las formas que Internet a día de hoy ha permitido que cualquiera se pueda convertir en un publicador de información y cualquiera pueda acceder a esa información, ¿vale? Lo mismo ha pasado en mi antigua industria de las telecomunicaciones donde antiguamente las empresas de telecomunicaciones tenían de alguna forma el monopolio, si quieres llamarlo, de la mensajería y de la voz, ¿no? Porque eran las únicas que controlaban e intermediaban cómo la mensajería y la voz se pasaba de persona a persona. Cuando llega Internet, los protocolos de Internet permiten desintermediar al que publica contenidos y que cualquiera publique contenidos y cualquiera consuma contenidos permiten desintermediar al que hace mensajería y aparecen nuevas empresas de mensajería como WhatsApp y permite desintermediar al que da voz y surgen nuevas empresas de voz como es Skype que básicamente se apoyan en un protocolo de Internet y permiten hacer eso, ¿vale? Entonces, las blockchain públicas, es decir, Bitcoin, Ethereum y alguna otra es lo equivalente a la Internet del valor, ¿vale? Es decir, cualquiera que a día de hoy intermedia con valor, es decir, gana dinero porque se pone en medio para garantizar que el valor se mueve de un sitio a otro, ¿vale? O con confianza, es decir, como garantizar que ese dinero va de un sitio a otro, que ese dinero está en un sitio y cuando lo vas a recoger en el otro te lo van a dar, etcétera, etcétera, que es básicamente el sistema financiero actual, los notarios, los abogados, etcétera, etcétera. Todos estos actores son susceptibles de ser desintermediados, ¿vale? Porque la propia blockchain va a permitir ese intercambio de valor de una forma segura y proveyendo la confianza de que el intercambio de valor pasa, ¿vale? Que es lo que básicamente se dedican estos actores, ¿no? El rol que tiene un banco a día de hoy es garantizar que el dinero que tengo en el banco no desaparece y que cuando pago con una tarjeta de crédito el pago sale de mi cuenta y llega al Starbucks que se le ha pagado con una tarjeta Visa, ¿vale? Ese rol de todos estos actores que hay de por medio básicamente desaparece porque la blockchain, digamos, es la que garantiza que ese valor se ha transmitido y te da la confianza de que además es imposible modificarlo y que es imposible hackearlo, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista blockchain es como la nueva generación de internet y lo que va a disrumpir a todos estos actores. ¿Qué más? Uy, esto se lee un poco mal. Ah, no. Vale, vale. Entonces, lo siguiente que ha pasado es que es otro nivel de abstracción, si quieres, ¿no? Hemos empezado por Bitcoin. Bitcoin, el dinero por internet, el protocolo de dinero digital y tal y cual. Luego alguien se da cuenta que por debajo de Bitcoin hay una cosa que se llama blockchain que resulta que permite hacer otras monedas y otras cosas y aplicaciones y tal y cual. Entonces, alguien se da cuenta que estas blockchains pueden crear, digamos, cosas que no sean necesariamente una moneda sino algún tipo de representación de valor, ¿vale? Y esto es lo que se conoce en la industria como los tokens, ¿vale? Los tokens son, por un lado, criptomonedas, es decir, Bitcoin tú lo puedes interpretar como el primer token que se creó en la blockchain de Bitcoin y básicamente como monedas pues lo que quieren hacer es una moneda descentralizada que se pueda gestionar sin la necesidad de un banco central, ¿vale? Hay otro tipo de tokens que se llaman utility tokens, o sea, tokens de utilidad que son básicamente tokens que tú puedes usar dentro de un ecosistema para participar de un servicio, de una plataforma, etcétera, etcétera. Yo siempre pongo dos ejemplos. Los casinos fueron los primeros en emitir tokens, ¿no? Porque tú cuando vas a un casino, vosotros sois muy jóvenes para ir a casinos, creo, pero los más mayores que hemos estado en Las Vegas, tú en Las Vegas tienes que comprar los chips estos le llaman que es como el token del casino, ¿no? Y dentro del casino se funciona con eso, ¿no? Esa es la moneda del casino, ¿vale? Si los más jóvenes el casino a lo mejor no lo conocéis pero a lo mejor habéis ido a Disneylandia. Pues en Disneylandia te dan una... ¿Quién ha ido a Disneylandia aquí? Por curiosidad... Además, gente ha ido a Disneylandia que ha comprado Bitcoin. Eso es interesante. En Disneylandia se ha habéis ido, yo no he ido... Vamos, no he ido. He ido cuando eso no existía, hace bastantes años. Te dan como una pulserita, ¿no? Y en esa pulserita tienes que cargar dinero y esa pulserita es la que te permite estar dentro del ecosistema Disney y pagar por subir una atracción, pagar en el hotel, pagar por lo que consumas en los restaurantes, comprar un souvenir, etcétera, etcétera. Eso es el Disney coin, si quieres, ¿no? Disney me han... He leído yo que se gastaron 1.500 millones de dólares en montar la infraestructura. Si lo hubieran hecho con un token encima de una blockchain pública, probablemente se habrían gastado 10 millones de dólares, ¿no? Porque toda la infraestructura de garantizar que esos tokens, que ese dinero en la pulserita es seguro, que se cierra la transacción y sale de la pulserita y llega al merchant de ahí, pagarle a uno o a otro y tal y cual, todo esto es lo que te da de gratis, digamos, esta infraestructura, igual que la internet de a día de hoy te permite publicar una página web sin que tú tengas que hacer nada, ¿no? Simplemente es la infraestructura de internet y los protocolos que te lo permiten hacer, ¿vale? Y luego, finalmente, hay otra clase de tokens que son los que en inglés se conocen como security tokens que básicamente son representaciones digitales de activos económicos. Es decir, en vez de emitir acciones en papel, por ejemplo, si mañana compráis acciones de telefónica, pues os van a dar un papel o alguien va a tener un papel que dice que esas son tus acciones, pues es una acción digital, ¿no? Es un token que representa un interés económico en un negocio y que tiene los derechos, pues, que haya definido ese negocio de darte dividendos o de dejarte participar o de repartirte la empresa, en fin, lo que sea, ¿no? Y eso se puede aplicar a muchas más cosas que no son solo acciones. Se puede aplicar a edificios, yo puedo tokenizar un edificio, ahora hablaré un poco de eso, a arte, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, desde que el concepto de los tokens se populariza en el año 2014-2015, sobre todo en los últimos años han salido cientos de tokens, ¿vale? Cientos. Entonces, el motivo por el que hayan salido cientos de tokens es por dos cosas. Una, porque tienen muchísimas ventajas y ahora hablaremos un poco de ellas, pero sobre todo porque son muy fáciles de crear. ¿Vale? ¿Hay alguien que sea desarrollador en la sala? ¿O esté estudiando informática? No. Un desarrollador que sea un poco senior, digamos, que ya tenga un poco de experiencia, probablemente es capaz de emitir un token en Ethereum en un par de semanas, estudiándoselo sin saber nada hasta que lo hace. Y el código que hace falta para emitir un token sencillo en Ethereum tiene como 60 líneas, ¿vale? Yo soy informático para hace muchos años que no programo, pero me los he leído por curiosidad intelectual y la verdad es que es flipante porque tienes que definir muy pocas cosas, Otra cosa es lo que lo quieras tú complicar. Entonces, la creación de tokens es muy sencilla, ¿vale? Y las empresas se han dado cuenta de lo siguiente. O sea, si yo soy Disney y he creado mi Disney token o mi Disney coin para pagar dentro de mi ecosistema de Disney, ¿por qué no lo vendo? ¿Y por qué no se lo vendo a la gente por adelantado? Y yo con eso financio la creación de más parques de atracciones, ¿vale? Eso es lo que se conoce como los token crowd sales o los initial coin offerings, ¿vale? Que por ahí me decíais que había dos personas que habían participado. En este caso, básicamente, las empresas lo que hacen es crean un token, en el caso de Disney sería el Disney coin o el Disney token, ¿vale? Y lo que hacen es le asignan algún tipo de valor, ¿no? Pues en el caso de Disney le dicen, eso es lo que te va a permitir pagar por las atracciones y por el consumo y tal y cual dentro de los parques de atracciones de Disney. Y lo que hacen es lo prevenden, ¿vale? Tipo el Kickstarter que venden un producto antes de tenerlo, pues cogen y venden 20 millones de tokens. Y entonces, con eso hacen fundraising de 20 millones de dólares si un token vale un dólar y esos 20 millones de dólares los invierten en financiar el propio negocio de Disney, ¿vale? Entonces, conforme Disney crece y abre más parques de atracciones, como el número de tokens que hay es fijo, al final el valor del token sube porque hay más gente que lo quiere consumir y más sitios donde se quiere hacer. Y entonces, pues se evalúa con el tiempo y esa es un poco la forma de ganar dinero comprando tokens, ¿no? Porque es el equivalente a apostar a que ese negocio que consume los tokens va a crecer y va a hacer que se evalúe el token, ¿vale? Estos tokens tienen una cosa que se llaman los smart contracts, es decir, los contratos inteligentes que es básicamente un código dentro de blockchain en Ethereum que te permite regular cómo funciona el token y está todo codificado ahí, pues en el caso de Disney lo de los pagos en Disney y tal y cual y es una cosa un poco rara, ¿no? Es como una mezcla de un crowdsourcing de, pues yo qué sé, lo que hace Startup Explorer en España o lo que hace Crowdcube o OurCrowd que ahora están lanzando aquí con una mezcla de lo que sería una inversión en una empresa en una startup early stage con lo que sería un IPO de salir a bolsa y tener liquidez, ¿no? Porque ahora hablaremos un poco del tema de la liquidez, ¿vale? Entonces, esto que ha empezado hace relativamente poco, ¿vale? El primer ICO fue en el 2014, la primera vez que pasó, pero esto durante un tiempo no fue popular, los últimos años, sobre todo el último año, esto de repente ha explotado en crecimiento, ahora más o menos hay unos 3.000 millones de dólares que se han destinado a invertir en estos tokens que las empresas generan, ¿vale? Pero, lo siguiente es lo más importante, lo que han hecho es que se han desplazado al capital riesgo tradicional, es decir, las empresas que emiten tokens no tienen la necesidad de acudir a una empresa de capital riesgo a que les financie, porque se han autofinanciado, digamos, preveniendo su token a futuro, ¿vale? Para las empresas estos tienen unas ventajas enormes porque no se diluyen, es decir, no tienen que vender parte de su empresa, con lo cual para el fundador es perfecto, lo que está es vendiendo parte de su negocio futuro, ¿vale? No tienen que lidiar con la gente de capital riesgo, que vosotros sois muy jóvenes para haberlo hecho, pero es un poco una pesadilla, seguro que Julio ha pasado por ahí y son gente que como tienen el control del dinero, pues al final hacen un poco lo que les da la gana, ¿vale? Y para los inversores, yo en mi caso que estoy montando un fondo para invertir en tokens tiene muchas ventajas porque te provee liquidez y es decir, estos tokens tú los puedes coger y los puedes vender porque conforme el negocio, pues en el caso de Disney, del Disney Coin, crece, hay gente que quiere comprar esos tokens porque quiere ir a Disneylandia y se los tiene que comprar alguien, con lo cual tú puedes vender tus tokens y desinvertir de la empresa, ¿vale? Cosa que en las inversiones en startups normalmente es súper complicado, una inversión en startup pues tiene una falta de liquidez brutal y durante 5, 6, 7 años, o sea que la startup no se venda o de un dividendo si es que lo da, tú como inversor no tienes ningún tipo de liquidez ni puedes vender ni puedes salir, no tienes el dinero ahí enterrado, ¿vale? ¿Qué más? Los ICOs, aunque parezca que sean muy grandes y que han crecido mucho y de nuevo que todo el mundo habla de que hay una burbuja de ICOs y tal y cual, si lo pones en contexto de otras fuentes de financiación, son micro, o sea, solo comparándolo con el volumen de crowdfunding, los ICOs son menos de un 10%, un 5%, depende de qué número mires, ¿vale? Pero si lo miras con el, lo comparas con el mundo del capital riesgo, el capital riesgo más o menos a nivel global son unos 650, 700 mil millones de millones, 600 billion en inglés y estos, claro, son 3 billion, o sea que es una cosa muy, muy pequeña y que está simplemente empezando ahora, ¿no? Otra de las cosas que oiréis mucho cuando habláis de ICOs es que esto es como la burbuja de internet, ¿no? Lo mismo que pasó en los años 90 y tal y cual está pasando. Puede ser que sí, pero desde luego no ha empezado ni el principio comparado con internet o cuando en internet la burbuja, digamos, se consideró que empezaba y que de verdad había llegado era en el año más o menos 99 cuando había 24 mil millones de, digamos, gente que había salido a bolsa y había levantado dinero. El Nasdaq entero en aquella época valía como 22 trillions, o sea que era una cosa monstruosa. En esto estamos todavía como en el año 92, 93 en términos de capital que he desplegado aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor hay una burbuja, no lo sé, pero desde luego no ha llegado todavía. Está por llegar en términos absolutos de capital, ¿vale? Vale. Entonces, otro de los motivos por el cual la gente está muy interesada por el tema de los ICOs es que al igual que las criptomonedas están proveyendo de los mejores retornos que hay para los inversores. O sea, ahora mismo no hay nada mejor excepto criptomonedas para invertir. Esa es una cosa, una estadística bastante interesante porque básicamente lo que dice es que si si tuvieras invertido 10.000 euros en todos los ICOs visibles que ha habido hasta ahora los últimos 6-8 meses, en todos. O sea, es decir, tu estrategia de inversiones pongo dinero en todos sitios y en todos pongo lo mismo, no pongo más o menos en uno o en otro, hubieras tenido un retorno de 13 veces, incluyendo a los que van mal porque no todos los ICOs van bien, ¿no? O sea, como retorno de capital, esto ahora mismo es la bomba. Obviamente no es sostenible que retornen esas cantidades pero aunque baje mucho va a seguir teniendo un retorno mucho más grande que otro tipo de inversiones. Y el motivo es, de nuevo, la liquidez. El hecho de que los tokens tengan liquidez provee un premium de valor con respecto a una inversión en una startup porque una inversión en una startup de por sí, aparte del riesgo de que la startup falle, es que tú no tienes capacidad de salirte y eso le hace que siempre tenga un valor mucho menor de lo que tendría que tener. Mientras que en los ICOs la liquidez hace que sea un activo muchísimo más valorado. Entonces, para acabar un poco, me quedan cinco minutos, vamos a tocar este tema. Los tokens proveen liquidez y eso es lo más importante. Cuando tú tokenizas algo, de repente, pasas a ser líquido. Si yo ahora os digo que tengo un Picasso y un Picasso vale a 100 millones de euros, pues nadie me va a poder comprar un Picasso. Pero si os digo, oye, os voy a vender un token que equivale a uno dividido por 100 millones de un Picasso y entonces vendo, ¿se ha perdido el audio? ¿Sigo? Ah, vale. Pues si os digo que os voy a dar un token que representa una parte pequeñita de un Picasso y que el token vale 10 euros, pues mucha gente puede estar interesados en tener 10 euros de un Picasso y tener los derechos económicos de lo que el Picasso produzca y tal y cual. Entonces, esto de tokenizar te permite primero extenderlo a todo el mundo, con lo cual la penetración de mercado que tienes de tu activo es muy alta y luego la, digamos, la fragmentación de la propiedad hace que también incrementes la liquidez, ¿vale? Voy a acabar rápido porque quiero dejar preguntas. Entonces, como resumen para acabar, el Bitcoin se espera que transforme lo que es el dinero, ¿vale? Y que sea el nuevo dinero y los tokens en Ethereum que transformen lo que son los productos financieros, Los activos financieros y el concepto este de tokenizar cosas y proveer de liquidez, ¿vale? Entonces, primero, esto son unas tecnologías que son súper disruptivas que van a cambiar y alterar muchísimas industrias y lo vamos a ver en los próximos 10 años. Internet tardó 25 años en que esto fuera realidad. Eso todavía estamos empezando, ¿vale? Las ICOs ya están disrupiendo cómo los fondos de capital riesgo invierten y cómo las empresas levantan dinero, ¿vale? Y lo que os recomiendo es que si os interesa el tema os metáis ahora porque ahora es cuando todo está empezando está todo por hacer, está todo muy verde en muchísimos sentidos tanto a nivel técnico como de negocio como de regulación y cuando entras al principio de las cosas es cuando tienes el conducir la ola y tener crecimiento, ¿vale? Así que voy a parar aquí y voy a dejar que hagáis preguntas por menos 5 minutos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y aquí hay otra después. ¿Tenéis ahí? Sí, yo estoy listo. Bueno, me acerco. Carlos. No, ah, vale, vale. Carlos. Sí. Estoy al otro lado del que estás mirando. Hola. Que primero de todo enhorabuena porque has explicado todo con una claridad que da gusto. Pregunta, tokens. Distingues entre los utility tokens y los security tokens. ¿Existen experiencias de combinarlos? ¿Es eso posible? Sí. Ahí, uy. Me voy a quitar esto porque si no me oigo a mí mismo me vuelvo loco. He pasado de no oírme ahora oírme por dos sitios. Hay empresas que hacen, emiten dos tokens. Un token que tiene utilidad y un token que representa el interés económico en la empresa. Esto es muy nuevo. Eso como todo es muy nuevo pero sí que hay un par o tres de casos que han hecho un dual token emission le llaman que emiten dos tokens. Uno que es el que tiene la utilidad y otro que es el que tiene el interés económico y entonces es un security. ¿Es un diferente? Sí, sí, claro. No hay un toque híbrido que yo sepa no existe pero seguro que alguien se lo inventa porque aquí está. Se inventan todo. Sí, hola. Yo tenía una pregunta. No, no. Sí, se oye. Respecto a la blockchain de Bitcoin yo tengo entendido no sé si de forma equivocada que aunque su aplicación fundamental es la criptomoneda de la Bitcoin que permitiría lo que es la red en sí otras aplicaciones y de hecho se está empezando a tratar con otro tipo de aplicaciones que no sea únicamente la criptomoneda dentro de la red blockchain de Bitcoin. ¿Es así? Sí, a ver la blockchain de Bitcoin en particular como está muy diseñada para el Bitcoin tiene algunos otros usos ya se han hecho otras cosas y tal y cual pero está básicamente enfocada al Bitcoin. Lo que han salido es otras blockchains como Ethereum que es la que os he presentado que son más de propósito general que sí que se están aplicando para muchísimas otras aplicaciones pero eso no está yendo tanto por encima de la blockchain de Bitcoin como por encima de otras blockchains como la de Ethereum que son más de propósito general. O sea que la blockchain de Bitcoin no cabría en otras aplicaciones si se desarrolla es que lo que yo pregunto es para la blockchain concreta de la Bitcoin. La blockchain de Bitcoin no tiene capacidad de ejecutar aplicaciones distribuidas como hace Ethereum que es un poco complicado porque es un término técnico pero en informática hay un término que se llama Turing Complete que es cuando cumples el test de Turing y quiere decir que puedes simular un ordenador y hacer lo mismo que un ordenador. La blockchain de Bitcoin no tiene esas características entonces es imposible se pueden hacer cosas pero no se puede hacer cualquier tipo de aplicación mientras que la de Ethereum sí que es de propósito general y permite replicar digamos cualquier aplicación que tú podrías programar en un ordenador normal pero no en la de Bitcoin. ¿Ya está? Ahí una Hola ¿Qué tal? Yo tenía has dicho que las ICOs dan más liquidez que una inversión en startup normal pero yo hay una cosa que no veo clara es tú si inviertes en una ICO estás invirtiendo en una moneda que tampoco existe si luego nadie la acepta en realidad tampoco estás mejorando un problema estás invirtiendo en un token yo por ejemplo he estado viendo la oferta que está haciendo ahora Aptoid no sé si te suena que es una App Store Se me va ¿Me oyes algo? ¿Nada? Sí ¿Ahora? ¿Repito? Sí Sí, sí Vale que cuando decías el tema de las ICOs tienes más liquidez al invertir mediante ICO que si invirtieras en una startup de forma tradicional entre comillas pero no veo tan clara la ventaja porque tú estás invirtiendo en una moneda que no existe entonces si luego nadie la acepta tampoco vas a tener liquidez eso es un punto y otros si están creando una moneda como parte del servicio igual es como un doble riesgo en el fondo inviertes en la startup y en la promesa de una moneda o es que no he entendido nada A ver lo primero es que la moneda sí que existe porque la han creado y es una moneda digital pero sí que existe lo que pasa es que para que esa moneda tenga valor digamos la red donde se usa tiene que tener valor es decir el Disney Coin que os ponía de ejemplo pues al final el valor que tiene es que la gente le mole Disney y vaya a los parques de atracciones de Disney y Disney cree más entonces eso es como invertir en startups tú estás apostando a que el producto la plataforma el protocolo que están creando en el cual la moneda juega un rol va a funcionar y entonces la moneda se va a apreciar en valor y va a tener mucha gente que tenga oferta y demanda entonces en ese sentido es hablar con Julio antes es como invertir en startups pero con otro tipo de activo la gracia que tiene es que si yo invierto en una startup y va muy bien como no haya un evento de liquidez es decir la startup se compre o la startup se salga a bolsa y tal y cual yo mis acciones de la startup no se las puedo vender a nadie mientras que si la startup en la que estoy invirtiendo en el token va bien como va a haber demanda del token el mercado secundario es decir las exchanges que listan los tokens y tal y cual va a tenerlo y voy a poderme deshacer de los tokens entonces eso no te lo da esa es la gran diferencia pero obviamente esto es como invertir en startups es decir yo cuando oigo por ahí que dice la gente el 90% de las ICOs van a fallar digo no te jode claro porque estás invirtiendo en startups como las startups normales que el 90% van a fallar es que eso es de perogrullo entonces en ese sentido no hay tanta diferencia simplemente es el análisis de por qué la moneda cómo va a funcionar y cómo se va a revalorizar es diferente y por otro lado si va bien tienes liquidez eso está clarísimo creo que ya estamos que ya estamos sacando el tiempo me dicen por aquí que te pregunte en cuáles invertimos a ver en ICOs excepto aquellos dos lanzados de aquí a día de hoy si no tienes mucho tiempo y no tienes tiempo de estudiártelo mi recomendación ya sé que va a sonar un poco es que inviertas en un fondo que invierta en ICOs que haga la due diligence por ti y que te aísle un poco del mercado porque si invertir en startups ya es complicado a día de hoy invertir en ICOs es más complicado todavía entonces hay fondos el mío es uno de ellos pero hay más fondos que se están creando que básicamente se van a especializar en invertir en ICOs y hacer el proceso de due diligence tal y cual invertir en criptomonedas es otra cosa eso yo creo que a día de hoy como está mucho más maduro porque no lleva un año sino que lleva cinco en mi opinión invertir en criptomonedas yo si cualquiera de vosotros cogería una parte pequeña de mi patrimonio un 1, un 2, un 3, un 4, un 5% depende de la moral riesgo que tendráis y ponerlo en criptomonedas y dentro de criptomonedas tendría un poco un porfolio un poco diversificado donde la mayoría lo tendría en Bitcoin el 50% o algo así porque al final es con diferencia la que tiene el market cap más grande por la que todo el mundo empieza y la que tiene probablemente más recorrido lo siguiente es pondría en Ethereum que si todo el mundo de las aplicaciones descentralizadas crece va a hacer que crezca el Ether porque al final es lo que se necesita para pagar el funcionamiento de las aplicaciones y luego compraría un par de las más esotéricas Litecoin, Monero que es más de privacidad Dash y algo de ese estilo y tendría 4 o 5 monedas 50, 30 y luego 10, 5, 2 o algo de ese estilo y lo que os recomiendo es no hagáis trading porque es una locura porque yo lo hice durante unos meses y estás todo el día mirando el teléfono porque está todo el día cambiando de precio te levantas por la mañana y lo primero que haces es mirar a cuánto está el Bitcoin y además ahora se puede hacer trading con apalancamiento y tiene muchísimos riesgos si lo hacéis coger 1.000 euros 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 depende del nivel de riesgo o el capital que tengáis comprarlo dejarlo ahí en un wallet seguro y olvidaros y dentro de 5 años ir a mirarlo y acordaros de mí y darme las gracias porque seguro que habréis ganado mucho dinero muchas gracias 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 gracias